El parque automotor de taxis habilitados en la ciudad de Posada es la cantidad de 816 licencias. Ya se había hecho un cronograma de dividir esto en cuatro etapas. Las que vencen el 31 de diciembre, las que vencen el 31 de enero, el 28 de febrero y las que vencen en marzo. En este periodo, en el mes de enero, estamos desde la licencia 205 a la 408, que al 31 de enero tienen que tener todas presentadas las carpetas para solicitar la renovación anual correspondiente. Lo que estamos haciendo es un control general, no solo de taxis, sino de remises también y de transporte escolar. Los transportes escolar tienen que tener su habilitación al primer día hábil de clases. O sea, tienen todo enero y febrero para presentar las carpetas correspondientes también. ¿Para marzo tendrían que tener? Tendrían que tener porque la dirección de automotores tiene que tener un registro de los transportes escolares habilitado para cuando la gente consulte antes de tomar la prestación de este servicio. ¿En Rosadas, entonces, cuántos taxis o remises tendríamos habilitados? 816 taxis. El parque de remises es otro número, alrededor de 400 remises, y tenemos que controlar de que tengan todo en orden y en condiciones para ser liberados a la circulación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!